Hola, soy el Pastor Diego Forero de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno en la ciudad de Jesperia, en California. Llevamos 18 años compartiendo con los niños del Angel Tree, con las familias de Angel Tree, llevando regalos a las familias, a los niños y sobre todo el regalo de Cristo Jesús. Quiero animarte para que te unas a nosotros en este maravilloso ministerio que estamos compartiendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos con muchas iglesias, y muchos pastores que quieren llevar la Palabra de Dios, el Evangelio, a través de dar un regalo a los niños. Así que únete a nosotros y participemos juntos de este precioso ministerio que Dios nos ha regalado. Angel Tree es un buen ministerio para desarrollar la compasión, el evangelismo y el discipulado.